Este día los rumores sobre el divorcio de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, La Gaviota, fueron confirmados por la propia actriz. El exmandatario y La Gaviota se mostraron como una familia feliz, en donde los hijos de cada uno aceptaron con cariño el nuevo matrimonio de sus padres. Sin embargo, este viernes, las apariencias llegaron a su fin y, a través de un comunicado en redes sociales, La Gaviota anunció que se divorciará de Peña Nieto. A pesar de que Peña no es el padre biológico de las hijas de La Gaviota, vivieron con él cerca de ocho años, por lo que la decisión de su madre pudo haberles afectado. No obstante, las jóvenes se mostraron más unidas que nunca, ya que Fernanda le dedicó un fragmento de la canción Let It Be, de The Beatles, a sus hermanas Sofía y Regina. Tras este mensaje de cariño, Sofía Castro le contestó lo siguiente a Fernanda, te amo de aquí al cielo infinitas veces. Mira aquí el video, Fer Castro, hija de La Gaviota, le dedicó Let It Be a sus hermanas luego de que su mamá anunció que se separará de EPN. Peña Bebet Latoani, menor que 3p.twitter.com barra n0sgnjaaf, vanesaarp, arroba vaneharp, februari 9, 2019 Sofía Castro fue quien mostró mayor afecto a Enrique Peña Nieto. Incluso en redes sociales, antes de que el exmandatario entregara la banda presidencial, la hija de La Gaviota le dedicó un extenso mensaje en el que lo llamó EPA 2, mi agradecimiento con ustedes doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero, y como hija te agradezco tú. Amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros, 7 gracias pa' 2, gracias por siempre, SIC. New Disposto en Instagram, presidente, gracias siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestros país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por él. Bien de nuestro país porque jamás dudo, ni un solo segundo de las decisiones que tomaba siempre fue por el bien de México porque aún nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en que 6 años se vean como un segundo, en otras, que representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia, e impactará en la vida de todos nosotros, lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con ustedes doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero. Aquellos que conozcan lo que tuvo que enfrentar, terminarán agradeciendo. Fue y sigue siendo un presidente valiente que supo enfrentar su momento por esto y mucho más gracias. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante 6 años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada, porque a mi nadie me va a decir que no. Yo vi durante 6 años como te dedicaste día y noche a nuestro país por las risas, la alegrías, los buenos y malos momentos, porque siempre buscaste un equilibrio para estar con nosotros. 7 Gracias pa' 2 Gracias por siempre Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments